¿Qué tal? Es un gusto saludarlos este 21 de marzo del 2023. Soy Luis Alberto Xochigua y tengo el gusto de informarles el día de hoy. Detienen a dos sujetos en Aguadulce. Podrían ser responsables de diversos actos ilícitos, principalmente asaltos con violencia. Ayer lunes, la policía municipal de Papantla detuvo a un joven de 20 años de edad, identificado como Johnny Bryan, alias el Bryan o el Loco, allá en la localidad de Aguadulce, de donde es originario. Su detención se debió a que fue sorprendido circulando con una motocicleta que tenía reporte de robo. Por otro lado, trascendió que de acuerdo con investigaciones previas, Bryan podría ser autor intelectual de varios robos de automóviles y motocicletas en esta región, así como a casa habitación, de la misma manera se le involucraría en asaltos a transeúntes. Por otro lado, en la misma localidad de Aguadulce, y en el mismo día, pero en otra acción policíaca de los elementos municipales de Papantla, también fue detenido Lucano, alias el Winnie, de 31 años de edad, a quien tras una revisión se le encontró en posesión de un arma de fuego. Al Winnie ya se le venía siguiendo la pista, pues se dice, habría diversos señalamientos en su contra. El más trascendente es el que lo involucra con un asalto con violencia que habría llevado a cabo en días pasados en la ciudad de Papantla, y que tuvo como resultado el robo de 15 mil pesos. Al igual que el Bryan, también se le relaciona con el robo de motocicletas, por lo que extraoficialmente existiría una línea de investigación que supondría ambos serían cómplices de estas actividades ilícitas. En estos casos, los dos sujetos fueron puestos a disposición de la fiscalía correspondiente, donde se determinará su situación legal, y por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal, José Miguel Santoyo Hernández, junto a la corporación a su mando, reafirma su compromiso para combatir cualquier situación o acción que conlleve a desestabilizar las condiciones de seguridad que hay en el municipio de Papantla. Con el inicio de la primavera y la temporada de calor, el responsable de la oficina operadora de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, Ernesto Posadas Ferral, hace un llamado a la ciudadanía para adoptar la cultura del cuidado del vital líquido. Según los datos con los que cuenta la oficina operadora de la CAEP en Papantla, en los últimos ocho años se ha venido arrastrando un estiaje prolongado como parte de los efectos del calentamiento global generalizado, indicó el jefe de dicha oficina, Ernesto Posadas Ferral, quien además agregó que este año se pronostica será un año con sequías en varias regiones del país y que en la zona norte del estado de Veracruz se alcanzarán temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Señaló que estos efectos se ven reflejados en los bajos niveles del río Tecolutla, que a la fecha se encuentra a 2.50 metros por debajo de su nivel normal. Así, para poder mitigar un poco los efectos del estiaje severo que se prevé para las estaciones de primavera, verano y sobre todo en la temporada de la canícula, se pide a la población fomentar en sus hogares el buen uso del agua y comenzar a crear la cultura de la reutilización de las aguas grises y jabonosas. Hoy inició la actividad en el parque temático Taquilzucut, en torno de Cumbre Tajín, por lo que diversos puestos de venta se comienzan a instalar, principalmente en los que ofertan alimentos, y es precisamente en uno de estos locales improvisados, donde el día de hoy se registró una fuga de gas, que afortunadamente fue atendida de manera oportuna por protección civil, municipal y bomberos. Aquí la información. Mira, se recibe el llamado de atención a la emergencia por una fuga manifiesta de gas en un establecimiento, los que están aquí fuera del parque temático, tenemos la Cumbre Tajín en Puerta, creo que la persona más idónea para hablarte de esto, este es nuestro jefe de bomberos de Popat, porque será. Gracias. Adelante. Pues sí, nos avisan de esta fuga, venimos al punto, checamos, y nos retiramos con todo el cilindro, ya que por ahí tiene que ponerse a disposición de protección civil para su desfogue, y consecutivamente el propietario tiene que ir a recogerlo, con su nombre y el teléfono que nos acaba de aportar. Vamos a hacer una pequeña revisión, antes de, para minimizar este tipo de riesgos, muchos apenas están instalando, por eso no se ha dado a la tarea de, de checar todos, todos los negocios, pero durante el día se estará haciendo un resguardo de todos los establecimientos que hay aquí, porque esté de forma segura. En este caso, ¿quién fue el que reportó la fuga? No, reportó un particular, un particular, así es, reporta directamente a la base, y consecutivamente salimos en menor tiempo posible para darle atención. Ok, este, bueno, entonces van a entrar en revisión de los demás puestos, porque hay muchos de comida en esto. Lamentablemente la gente se está instalando apenas en este día, no hubo como que venir antes a checarlo. Llegan, se ponen a vender y es cuando se instalan. Nosotros estamos en ese proceso, verificar los establecimientos, estamos sobre ello, en aquel punto está nuestra directora de comercio, y nosotros somos por parte de Protección Civil, haciendo también lo propio. Bueno, pues por ahí las recomendaciones, que pues no están de más. Pues la recomendación es que verifiquen bien, que le pongan bastante cinta teflón a sus conexiones, que antes de incendiar o de depender su estufa, que verifiquen si no hay una fuga con agua y jabón, ya una vez haciendo esa prueba, automáticamente darle para adelante su trabajo. Ayer lunes se llevó a cabo la ceremonia del equinoccio, al pie de la pirámide de los nichos, ritual totonaca, con el que se recibe a la primavera, se renuevan las energías, y se hacen plegarias a los dioses, para pedir por el bienestar de todos. Al pie de la pirámide de los nichos, en la zona arqueológica del Tajín, se lleva a cabo un ritual especial totonaca, para recibir a la primavera, la ceremonia del equinoccio, que tiene por objeto renovar, la energía de quienes participan, y lo presencian, en donde los médicos tradicionales, cantan alabanzas, rezan, y ofrecen ofrendas, a sus deidades, para pedirles sanación, y bienestar. Al respecto, José García Valencia, coordinador de la Escuela de Médicos Tradicionales, del Centro de Artes Indígenas, indicó, que la ceremonia del equinoccio, se realiza, en el mes de marzo de cada año, para recibir a la primavera, siempre a las 12 horas, aunque el día puede cambiar, ya que depende del momento, en que inicie, esta estación, o como él mismo explica, muchas personas piensan, que la ceremonia, se realiza cada 21 de marzo, pero no es así, pues depende del cosmos, y esta, es la ocasión, en que correspondió, al día 20 de marzo. Destacó, que dicha ceremonia, es para los Totonacas, un evento muy importante, ya que es cuando, se alinea el universo, y se genera, la entrada del Shanamá, que significa, la floración, fundamental, para la tierra, y por ello, se ofrece, una ofrenda, a las deidades, en la zona, arqueológica, sin embargo, el significado del ritual, va más allá del acto, de ofrendar, a los dioses, pues García Valencia, señaló, que se dice, en esta nivelación, del cosmos, se cambian las energías, es decir, la energía, que nosotros irradiamos, en el momento, de la ceremonia, va acompañada, con, rezos, plegarias, hierbas medicinales, aguardiente, y es ahí, donde todos los que participan, se despojan, de todo lo malo, y absorben, la energía nueva, que, los habrá de mantener, durante, cuatro meses, en este renglón, al cuestionarle, sobre la temporalidad, de dicha energía, y por qué, el ritual, se debe realizar, exactamente, a las doce horas, en la fecha elegida, respondió primero, que la energía, se tiene que renovar, así como van cambiando, las estaciones del año, y con respecto a la hora, indicó, que de acuerdo, a la cultura totonaca, exactamente, a las doce del día, los seres, las ánimas, y las deidades, se encuentran en descanso, y es el momento justo, en que pueden escuchar, los rezos, y plegarias, sobre las peticiones, que hacen a los dioses, expresó, que estas se hacen, a los cuatro elementos, pidiendo por la sanación, y el bienestar, de todos los presentes, así, como de todas las personas, del mundo, apuntando además, que, las ofrendas, son para las deidades, quienes son los dueños, del agua, la tierra, el fuego, y el aire, por eso, les otorgan, vino, refino, anís, caña, jerez, humo, y tabaco, Petróleos Mexicanos, realizó la donación, de una ambulancia, para el municipio, de Papantla, es un gran acuerdo, con Pemex, que nos está ayudando, que con una ambulancia, que tanto nos hacía falta, sobre todo, en estos momentos, donde más vamos a necesitar, por las actividades, que se han venido haciendo, aquí en Papantla, es un acuerdo, que teníamos ya, está por llegarnos también, un camión, recolector de basura, entonces, hoy se está adelantando, con esta ambulancia, verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos, con esa gran institución, que es Pemex, para poder colaborar, con nosotros, aquí en este gran municipio, va a estar a cargo, de protección civil, y que área va a estar cubriendo, a cargo de protección civil, va a estar a cargo, de protección civil, ahorita vamos a hacer la entrega, también para ellos, para que ya la, la administren, y para que podamos, estarles dando funcionamiento, ya desde hoy, porque ya, se ocupa, claro, claro, y viene totalmente completa, totalmente equipada, super equipada, para cualquier necesidad, y hoy esto beneficia, para todos los papantecos, para la salud de los papantecos, y con esa responsabilidad, vamos a entregar, la vamos a recibir, ahorita, y a entregársela, al área correspondiente, para su buen uso, para que de una vez, empecemos a ocuparla, y eso también es, habla de la buena relación, que hay entre la parestatal, y el gobierno municipal, claro, claro, nosotros tenemos, una excelente relación, ahorita, con todas las dependencias, del gobierno, de todos los niveles, y esta es una clara muestra, de que estamos caminando, de la mano, con todos ellos, y bien, está usted informado, y les deseo, un excelente marzo, y, 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 Gracias.